charlas de la noche palabras con imagen el análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista francisco durán rosillo frank durán rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes su amiga maría celeste raras para invitarlos a que se suscriban a mi canal de youtube maría celeste raras tal como mi nombre donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes las pueden encontrar en mi canal de youtube así que los espero y se suscriben gratis no hay día que no se llegue ni fecha que no se cumpla y la designación de kamala harris como la sucesora en la candidatura a presidenta de los estados unidos parece que el presidente yo vayan está siguiendo el modelo de andrés manuel lópez obrador y pues esto conlleva a muchas cosas sería la primera vez que eeuu tenga una presidenta mujer al igual que está pasando en méxico si es que el colegio electoral la confirma a claudia sheinbaum pero esta situación traería una serie de reacciones se sigue hablando de las fallas del atentado las fallas del servicio secreto el atentado contra donald trump pero mucho se dice que una mujer que no pudo ser hillary clinton que no pudo ser michelle obama y que posiblemente podría ser kamala harris que lo único que la distingue es ser abogada purista ella no es popular creo que en eso se identifica mucho con claudia sheinbaum porque ella prometió regresar a su estado natal california como vicepresidenta para resolver problemas relacionados con las caravanas nunca pasó y los mexicanos dicen hay que mala camal y para tal efecto el análisis acostumbrado del editorial y editorialista de las páginas del grupo reforma egresado del colegio de méxico analista escritor rogelio ríos herrán buenas noches como acogió la opinión pública mexicana esta designación forzada de último minuto hola estimado franco entonces para tal efecto rogelio ríos herrán tiene la respuesta correcta ya que él ha estado siguiendo muy de cerca esta situación bienvenido señor rogelio ríos herrán enseguida pues vamos a escuchar tu análisis roger y será lo más claro que vayamos a tener en esta fecha porque nadie entiende esta asignación forzada ya que joe biden quería seguir siendo candidato pese a que supuestamente sufría de bienvenido a roger buenas noches hola hola estimado fran buenas noches a ti a tu estimada audiencia qué gusto estar de nuevo las tormentas no solamente son de rayos y lluvias tanto en atlanta como en monterrey también son políticas llevamos una semana de un fin de semana a otro en eeuu que se han dado dos grandes tormentas yo les llamo dos terremotos políticos el atentado contra el señor donald trump candidato republicano y ahora en el siguiente fin de semana en domingo además cuando todo el mundo estaba tratando de pasar un fin de semana tranquilo hace el anuncio el presidente josep biden de que renuncia a la candidatura del partido demócrata entiendo que en el primer primer mensaje no digamos este le daba el endoso o el apoyo a kamala harris que hubo después un segundo mensaje en donde ya mencionaba pero bueno se hizo esta 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 doble revelación no que él se baja como decimos en méxico de la candidatura y que pues que vería con buenos ojos a kamala como la candidata bien lo haces en comparar un poco lo que ha pasado aquí en méxico también no el presidente lópez obrador da su preferencia a su apoyo a una candidata mujer y podría darse el caso si si digamos en un escenario en que recupera la desventaja el partido demócrata con su nueva candidata y ganara estoy hablando de escenarios hipotéticos en noviembre que también por primera vez en la historia porque eso pasaría también por primera vez en eeuu los dos países vecinos con tres mil kilómetros de frontera con muchos lazos sociales y culturales económicos tuvieran al mismo tiempo dos presidentas pero vamos a regresar a la actualidad y lo marcas muy bien no hay todavía muchos elementos de análisis creo que todavía dentro del partido demócrata aunque ya hay varios sendosos incluso de nancy pelosi a kamala harris hay todavía mucha inquietud porque muchos siguen pidiendo formalmente que se cumpla este proceso de que hay una especie de contienda pequeña rápida interna para que otros candidatos otros hombres o mujeres se manifiesten en ese sentido creo yo también que debe haber algo de eso entiendo que la prisa es mucha entre los demócratas por no mostrar desunión por no mostrar que hay divisiones que hay otras posibles opciones y en ese sentido muchos dirán bueno que bueno que aceptó para la causa demócrata que bueno que aceptó el presidente va a ir a embajarse pero porque no dejó abierta la posibilidad de que fuera en la convención demócrata en chicago en agosto en donde se resolviera la sucesión y no desde ahorita entonces todavía no es este una una decisión formalmente concluida no sabemos lo que pueda pasar de aquí a agosto y yo todavía ya estoy esperando con ansiedad el próximo fin de semana a ver qué sucede en eeuu porque va a una racha de dos seguiditos muy fuerte pero desde méxico se se seguía más la la decisión que hubiera tomado este joe biden si iba a continuar o se bajaba y no se conoce realmente a fondo la figura de kamala harris en méxico se sabía que le había encargado el presidente biden atenderlo de las caravanas de migrantes ir a honduras ir al salvador y todo y en ese sentido hasta donde yo entiendo no dio buenos resultados es decir es una de las críticas más fuertes de los republicanos la política migratoria y apreciado roger y tienes toda la razón un balanceado y no hay no hay mucho que decir de kamala harris que fue procuradora en california pero tú sabes una procuradora se la pasa encerrada analizando expedientes y dando órdenes a jueces de las fiscales y realmente no tiene mucha luz propia cuando pasa eso el terreno de la justicia las obras los agarran los gobernadores y son quienes manejan eso para darse ellos a brillar a decir que están haciendo y es el otro y acá en eeuu la situación es un tanto parecida pero no porque en en méxico no sea conocida por la barrera del idioma o porque sí a los países sino porque realmente ella solamente hizo un viaje intentativo al paso texas e incluso esa mañana su personal no sabía que iban a volar al paso llegó hizo un par de declaraciones poco de prensa como diciendo ya estuve en la frontera y con mi comisionó alejandro mayor el caso de las caravanas pero se vinieron situaciones de tornados situaciones de inundaciones en varios estados y hacía falta mano de obra barata porque las aseguradoras cuando pagan cantidades millonarias para levantar ciudades comunidades ya lo habíamos comentado tú y yo en este espacio quizás se nos fue de la memoria pero usan la frontera como un grislo del agua a caray necesitamos migrantes de mano de obra barata que pasen que se vayan a tal parte que está todo destruido así pasó cuando catarina y mucha clase y así es como se maneja este país que se ha llegado a decir que los migrantes curamos los problemas de la economía y del alza de costos en cuanto a los problemas que hay a cada día a cada mes o que aquejan o que afectan en cierta manera alguna situación y creo pues ya en méxico se empieza la gente a identificar con la mano migrante tengo entendido que tú también mencionaste que en un mercado de abastos ya todos eran migrantes sí 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 cargar a los bultos y todo y bueno hacia dónde nos llevaría rogeria una relación mujer a mujer a mujer y no advierto que no tengo nada contra las damas a veces son más inteligentes que yo pero hacia dónde nos llevaría una relación de dos mujeres por primera vez presidentas en ambos países es algo que debemos de meternos no por el lado del género sino por el lado de las credenciales del trabajo político acá Kamala Harris como te lo dije solamente ha sido procuradora es una public relacionista de Joe Biden pero no ha hecho nada en gran término de las funciones de vicepresidenta incluso no ha viajado mucho Joe Biden ha viajado todo el tiempo por eso no estuvo en condiciones el día del debate ¿qué se parece a Claudia Sheinbaum deseado Roger? mira qué buena comparación me pone sobre la mesa este en particular entre estas dos mujeres suponiendo que Kamala llegara a la presidencia y Claudia Sheinbaum creo que habría a pesar de las diferencias ideológicas y políticas y todo habría bastante terreno para un entendimiento mutuo uno por un lado Claudia Sheinbaum habla muy bien el inglés entonces esa barrera del idioma que si que si no lo dominas como no lo domina el inglés por ejemplo López Obrador pues no no hace imposible la comunicación pero no puedes tener ya un trato más personal no porque siempre tiene que estar un intérprete a tu lado y hay cosas que nada más se deben platicar pues de frente a solas no entre gobernantes pero creo que por la formación de ambas Claudia Sheinbaum tiene una formación como científica estudió la licenciatura en física en la Universidad Nacional Autónoma de México posgrados en ciencias también sus padres ambos académicos en el área de ciencias naturales en la UNAM entonces son más proclives a una forma de pensar más racional es decir consultar la evidencia sobre un problema escuchar aunque sea este pocos consejeros o analistas alrededor que sugieran soluciones por el lado de Sheinbaum se comprobó en la Ciudad de México que ella funciona en este caso distinto a López Obrador que es más de ocurrencias y no hacer caso de la evidencia y por el lado de Kamala Harris pues su formación como abogada como fiscal primero de la Ciudad de San Francisco entiendo luego del Estado de California tiene esa estructura del razonamiento jurídico también examinar las evidencias consultar el apego o desapego a la ley y entonces sí tratar de armar un caso para que los jueces la favorezcan quizás si Biden le hubiera dado más juego no la tuviera hubiera tenido solo como una figura medio decorativa cuando le dio esta cuestión de la migración creo que la puso también en aprietos porque pues era un problema demasiado grande para para ella misma y luego los conflictos internos de cada gabinete con mayor casi todo pero quizá este hubiera hecho mejor papel en otras tareas asignadas en la migración de plano falló pero por como son las personalidades de ambas creo que podrían ver los problemas distintos a los de dos hombres en el sentido de que se identificarían con una forma de pensar más racional y creo que estarían por ejemplo en el tema de la migración al abordarlo que es un tema muy complejo con muchas aristas tendrían un lugar más arriba en la agenda de la migración la cuestión del sufrimiento no de las familias de migrantes que vienen desde Centroamérica atraviesan por México y que llegan a Estados Unidos se tienen que separar muchas veces pasan los niños solos hay un poco más de humanitarismo digamos este en ese caso y lograr a través de esa comprensión mutua pues el control migratorio eso debe quedar muy claro también en México que no puede estar una frontera no puede haber una frontera abierta es que ni siquiera de Centroamérica a México la frontera sur de México debe tener más control más regulación no se diga la de Estados Unidos entonces me parece que sería quizá si se hacen de lado las diferencias políticas ideológicas una oportunidad para que le den un maquillaje distinto si quieres verlo así como lo saben maquillarse las mujeres a una agenda bilateral que es muy compleja que realmente son puntos de enfrentamiento fricciones y cuando en las reuniones de funcionarios mexicanos estadounidenses solo hay hombres presentes pues cada quien juega su papel de macho alfa ¿no? y de no voy a concederte nada y vamos a doblar a los mexicanos y los mexicanos envueltos en la bandera quizá con las mujeres sea un poco distinto estimado ese ha sido el estira y afloja apreciado Roger pero te digo una cosa a raíz del atentado contra Donald Trump han empezado a salir muchas cosas y dicen ya ciertos analistas medios muy muy pretendentes de que la jurista abogada Kamala Harris no estuvo tan quietecita fue quien analizó todo el entorno de la gran cantidad de juicios en contra de Donald Trump para que ninguno fallara y si te imaginas Donald Trump realmente tiene un equipo legal muy fuerte y no pudieron con el primer caso de Storm Daniels de Nueva York la artista porno y que fue declarado culpable de 34 cargos bueno ya a raíz de todo esto dice la gente que la mecánica de todo para que no fallara fue desarrollada por esta dama que es una experta jurista y ahí es donde se ve la mano negra quien sabe a lo mejor no estoy en lo correcto les estoy diciendo lo que dicen los comentarios de analistas republicanos que dicen que nadie nadie hubiese sido capaz de hacerle el juicio de Atlanta por supuestamente tratar de incluir el resultado electoral el juicio en Nueva York por la cosa de la artista porno el artista porno y otro juicio en Nueva York por las propiedades y la evasión de impuestos y otro juicio en la Florida por el caso de Mara Lago y parece ser que le están fabricando otro para no ya que alguien le falló por allí una bala sí, sí al final vamos a dejar un video como gente que estaba en el rally horas antes de que empezara le dijeron al servicio secreto y a la policía acaba de subir un hombre ahí con un rifle de alto poder con miras y una maleta llena de cosas no es del servicio secreto y los ignoraron como lo van a ver en las imágenes entonces decir el nombre de Kamala Harrell en materia política no no estuvo tan quietecita como aparente Joe Biden lo hizo ver más bien fue la que le limpió el camino a Biden para poderse reelegir ahora tiene mucha lógica la reacción de Biden me piden que me repide ya estoy muy viejo ya no puedo Donald Trump está muy fuerte pero quién realmente podría ganar si no es la mujer que hizo toda la infraestructura contra Trump y que pudiese hacer posible que los demócratas se quedaran en la Casa Blanca y estas elecciones Roger dicen que se pondrían demasiado difíciles ¿a qué candidato apoya a todo esto el presidente mexicano y la presidenta electoral electa? ¿tú que estás enterado de aquellos rombos? bueno obviamente como buenos políticos mexicanos no dicen claramente a quién pero sabemos que a gritos y sombrerazos se hizo una relación si se puede llamar más personal un poco más personal entre López Obrador y Donald Trump o por lo menos es que los giros de López Obrador de repente son desconcertantes en 2015 2016 escribió un libro que se llamaba escucha a Trump y bueno pero en ese entonces López Obrador era candidato político de oposición candidato y todo ya en la presidencia da un giro completamente contrario y lo empieza ahí a decir que es su amigo y Trump dijo también mi amigo López Obrador y todo y hasta hasta donde he visto públicamente cuando en la siguiente mañanera después del atentado contra Trump López Obrador dio un mensaje ¿no? de que solidario ¿no? que bueno que se recupere que bueno que las cosas no llegaron al extremo y todo que es un mensaje normal digamos un mensaje de estado del presidente de México a un político estadounidense pero no he escuchado decir nada este hasta el momento sobre la decisión de Biden entonces eso ya te da una idea Claudia Sheinbaum si se ha guardado muy bien de no de no manifestarse aunque durante el fin de semana en en uno de los clips que circularon de Donald Trump en México fue ahí distorsionada sus palabras en uno de los eventos que tuvo y dijo que Marcelo Ebrard así se dio a entender en México según el video que arreglaron fue un poco antes del atentado que no no de la renuncia de Biden perdón que había dicho que Marcelo Ebrard tenía un IQ de 30 o 40 puntos muy bajo ¿no? cuando en realidad se estaba no se estaba refiriendo a él ni a nadie de México acá se arregló circuló hubo una respuesta casi inmediata de Marcelo Ebrard diciendo que que no se va a dejar intimidar hubo un mensaje de Claudia Sheinbaum la candidata ganadora diciendo que lamentaba las declaraciones de de Donald Trump y todo luego se aclaró que no habían sido esas declaraciones en relación a Marcelo ni a Claudia ni a nadie en México un incidente bastante penoso faltó desde la respuesta de México desde la respuesta de Marcelo y Claudia apoyo de sus equipos para pues primero verificar Trump como le hacemos acá en el periodismo oye primero lo checas a ver si es cierto o no que sustento tiene antes de lanzarte con una respuesta cuando no era un mensaje para ti para nadie en México y ahí a lo mejor fue un tropezón que podría ensuciar un poco la relación con los demócratas y si es que queda Kamala Harris en la Casa Blanca pero tampoco es de gran magnitud es una metida de pata y ya pero te lo menciono porque para tener el contexto de que qué complicado se está volviendo todo este escenario político qué frágil es tomar un acto de hacer una declaración cuando no tienes claro si la información que recibiste es correcta o no o no mides bien el alcance de tus palabras en ese en ese sentido te digo que esta inestabilidad esta inseguridad entre recibir y dar información tiene que ver con estos dos terremotos políticos dices muy bien todavía no se no se acaba de asentar el polvo del atentado contra Trump entiendo que renunció incluso la directora del servicio secreto después de su comparecencia en el Congreso en el Senado no lo tengo muy claro en el Congreso me parece que fue porque no quiso contestar con claridad las preguntas sobre todo de los republicanos que con justa razón dicen pues qué pasó por qué no se le dio protección al candidato etcétera 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 y lo que decías por qué si hubo avisos de que estaba un tirador no identificado en un techo por qué no se atendió de inmediato es una situación muy confusa yo creo que de este lado de la frontera desde México deben andar con mucho cuidado en el análisis de la información que está ocurriendo y tratar de intervenir lo menos posible en la política estadounidense porque no la acabamos de comprender del todo estoy hablando por gobernantes analistas equipos de asesores y entonces las reacciones pueden ser equivocadas si para los analistas que se dedican a esto y lo dicen a cada momento académicos periodistas es complicado no hay que hacer juicios así sumarios hay que esperar siempre la información completa pues una reacción en caliente de un político mexicano pues va a ser un desastre pero esa es la situación y mientras no se aclaren todas las dudas del atentado y mientras no veamos con claridad también si Kamala Harris va a ser finalmente la candidata todo parece indicar que sí hasta el momento pero yo me esperaría hasta la convención demócrata en Chicago en agosto creo que empieza el 19 o 20 de agosto por esos días porque históricamente ha habido convenciones demócratas mucho muy intensas creo que la de 1968 la de 1972 en que bueno hubo hasta disturbios y golpes y desacuerdos mucho muy profundos no parece ser el caso este año pero en política nunca se puede saber así es apreciado y fue precisamente hace tres horas ahorita te va a aparecer en la pantalla la directora del servicio secreto de acuerdo a la publicación del Wall Street Journal que tiene mucha fidelidad dice que la directora del servicio secreto a Amit Andrew renunció después de la comparecencia como Armiendo decía resulta que la mujer no tuvo más elementos para defender su postura ante la comisión investigadora que se integró para este caso ahí vemos al líder de la cámara de los estudiantes nada más que un republicano favorito de Trump y pues es obvio Roger que todo esto va a conllevar aunque traten de taparlo no deja de ser un atentado y principalmente Roger pasó algo muy interesante que personalidades diputadas por así decirlo de el partido demócrata como esta chica Ocasio Cortés que es de Puerto Rico y que ha sido muy crítica hacia los republicanos se unió para esta causa al partido republicano y dijo ah no como le pasó a Trump nos pudo haber pasado a nosotros y si el servicio secreto no puede aquí existimos una respuesta y fue lo que nos llevó mucho a la renuncia ahora ahora también durante el juicio se venciló pues que Kamala Harris curiosamente tenía un evento en Pensilvania cerca de en Pensilvania el día del atentado contra Donald Trump parece que fue el 15 de julio y entonces el 13 el día 13 perdón el 13 y entonces todo el mundo decía ¿por qué le quitaron a gente del servicio secreto a Trump y él ya fue presidente y anda en campaña para la presidencia? realmente lo merecía entonces aparte en ningún momento se llevaron al tipo sospechoso a una prisión tuvieron más de 40 minutos para haberlo agarrado esposarlo quitarle las armas llevárselo a una prisión de una policía local e investigarlo y nadie lo hizo ni el servicio secreto ni las policías asignadas allí a la seguridad ¿a qué nos suena todo esto Roger? y voy a ver si me permite te voy a poner un poco de las imágenes si claro mientras tú nos dices tu comentario porque esto se ve raro nadie acaba de ver hacia dónde va la cosa permíteme y pongo aquí y la gente no acaba de entender hacia dónde va cada cosa mucha gente ha hecho análisis con los videos caseros que la gente subió de los celulares y con eso se han tocado muchísimas como las que vamos a ver a continuación te las pongo y ya después de ello pues nos dices qué te parece porque está muy sospechosa la situación nadie quiere dar la cara y qué curioso el servicio secreto se va a cuidar a la que ahora es candidato a la presidencia y Donald Trump que era el líder en las encuestas para ser presidente pues de cierta manera lo dejan solo sí la presidencia llegando a la presidencia de la presidencia de la presidencia está en uno de esos vehículos ahí está no sabemos cuál pero sabemos que es ahí es ahora es donde se comienzo en el tiempo porque vean esta headline de ABC News fue un par de días hace y dice la Secretaría spotted el shooter en el río 20 minutos antes de la guerra eruptó esto es lo dejan crecer y crecer porque ahora la Secretaría de la presidencia de la presidencia había sido que nadie había decidido para de hacer y no le dieron para dejar Trump en lugar todavía , cuando se sent a bunch de personas para neutralizar contra para para el Heads of the site command Meanwhile, at the same time, many of the rally goers Are trying to flag down the police and point to this guy Because everybody sees him climbing up on the roof Here he is right there Right there, you see him? He's laying down, you see him? Yeah, he's laying down What's happening? Yeah, look, there he is Because we have millions and millions of people In our country that should be here Dangerous people Now, I should point out something here There's a slight discrepancy Even though all the news outlets are reporting About the same meeting that the FBI director And his deputacy he had with the lawmakers On Wednesday, July 17th There's one little data point here That's a little strange So it says right here at 552 Crooks was spotted on the roof by Secret Service So I don't see how he could have been spotted By the Secret Service at 5.52pm Because the people that were pointing out in the videos That they saw Crooks shimmying up the roof It didn't happen until probably about 6.09pm Because Trump was already on stage when he was shimmying up the roof Well, look, there he is Because we have millions and millions of people in our country That shouldn't be here Wow Dangerous So unless he had been on the roof And gotten off the roof We simply don't know So this doesn't drive with, say, Axios Which shows that at 5.52pm They were still trying to find him So it says here The security room disseminated info To the counter-selective response team And additional response teams on the ground Didn't really say what it was that they disseminated But they said that they just noticed him With a rangefinder on the outer perimeter at 5.51pm So he couldn't have been on the outer perimeter there With a rangefinder And then up on the roof within a minute That's just simply not possible Some of these little timestamps Until the official investigation comes out And we have actual timestamps From the radio communications And not just reported by people from the news Who heard it secondhand From people who were at this meeting We're not going to get an accurate depiction quite yet So what we're looking at here Is this is where the gunman was He was positioned right here If you saw the photos of him lying on the roof He was right by this little connection right here Between the two buildings So he was sitting right here And Trump was on the stage way over here So they're saying that they saw him At 6.05 at the picnic tables And we're looking And I know there's probably one here I wanted to come in close And these are really the only picnic tables I was able to find There's one here And there's the other one here Now if we look Let me just zoom in here So the stage would have been right over here And the counter sniper team The north team was right over here And then the south team would be On the top of this other barn over here So there's two different barns Right here And this probably would have been a logical place For them to see him Knowing that he probably walked over here And the peak of the roof was right here And he was shimmying up Everybody saw him shimmying up here The videos were taken from the opposite side Of the building So all of those videos of him shimmying up He was shimmying up right here And ended up there So it looks like he probably found a way To climb up on this little border roof here And then got his way up here The police were already closing in this area Looking for him They knew that they were looking for him And somebody spotted him And then they couldn't find him So these time stamps here Are starting to get a little bit fuzzy Except that we know That at least by 6.10 or so He was climbing up this roof And people were pointing that out to the police Now at this time An officer hoists himself up over the roof line And he's peeking over there and looking And he sees the gunman there with the gun The gunman turns and points at him And the officer has no choice He has to let go He's got both ends And you can't engage the guy You can't reach down and grab your gun And hang on with one hand Unless you're me at the gym During Trump's speech A lady notices something's wrong Uh oh Where are they running to? So this woman is sitting up In the grandstands Directly behind Trump Thank you Trump And she notices again That there's several people Running over towards Where that building is And you're going to get A very quick glimpse of it And I think they're probably caught Oh wow Where are they running to? Now I'm going to slow this down for you And we'll zoom into it And it does sort of look like It's a couple of cops Running back over there From the lady's vantage point It is unlikely she can directly See the shooter from there Because of that tree line But you can see the police cars In the parking lot In the background Underneath the trees Okay so now The shooting is starting At 6.11pm And I just wanted to point out That the shooter Fired what we think Is eight shots total here Okay so what he did was He fired three shots Initially Followed by a burst Of five shots So he went pow 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 Like that And then pow 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 That's what you're going to hear And then you're going to hear One and possibly two shots From the secret service Which were the kill shots Now the folks at Milk Bar TV Made this awesome video Where they collaged together Several different clips At the same time So you could see What was going on In different areas During the shooting So I'll put a link To this video In the video description below You've got to check this out Now fast forward You will see the shooting Actually starts At the two minute mark I hope he's turning this way So I believe that At two minutes And seven seconds Is when The secret service Got off maybe one shot And then they got another one Off at two minutes And sixteen seconds According to the timer That they have on this video Now look at the right side Of the screen There's the bleachers Behind the president Here Corey Comparatore Was shot and killed At that point You can't see anything there Because he's down And the crowd Sort of blocking the view But they're all rushing To try to get help For him These are the bleachers On the far left side Of the stage As you're facing the stage Let's analyze what happened When the shots were fired Those of you Who know my channel well You know I did Those series of videos Last year On the Ocean Gate Titan submarine implosion You remember all of those And then I found that Really good Asgat Industries video And this girl does These great 3D modelings And if you remember I pointed to her video And I said Hey go check out her video And when And she only had 300 subscribers By the morning She had 15 Nos hace ver Que todo esto Pues pasa Ahora no sé Si te diste cuenta Que había Uno como cuadro Con un lanzamisiles A un lado del estrado Y eso Eso era Precisamente Y lo traen Todos los presidentes Desde septiembre Once Pues en caso De que hubiera un lanzamiento Dios dice Porque ahora Ya está Los marcos Del Francisco Nueva General Si Pues tienen que tener Patriots Para repelerlo Pero ¿Cómo te queda A ti Ya esto Para cerrar El programa Y te agradezco Mucho Tu participación Con tan buena Objetiva Información ¿Queda Trump En la contienda O con las demás Demandas Que le van a llegar Ahora en septiembre Lo de Finplan ¿Qué sabor De boca te queda? ¿Habrá un Trump Todavía Guerrero Contra Kamala Harris? Recuerden Que a Donald Trump Lo han demandado Muchas mujeres Y por este lado La tiene Diqui Sí Sí Es buena pregunta Ahorita que veía el video Recordé Una ocasión Estuve de visita En la ciudad de Dallas En Texas En la plaza En donde ocurrió El asesinato De John F. Kennedy Y a la fecha Porque hay un recorrido En que incluso puedes No solamente asomarte A la ventana Desde donde disparó Lee Oswald Si no Podías entrar Y todo Y resultaba realmente Increíble Que un solo tirador Hubiera tenido La oportunidad De dar un carro En movimiento Protegido Con policías Con árboles Atravesándose Haber hecho eso Después aquella película De JFK De los años 80's 90's En donde cuestionaban Precisamente Todo eso Y esto Me acordaba Cuando lo veía Porque evidentemente Había tiempo De haber parado A este tirador Entonces Esto de la falla Del servicio secreto En la cobertura En los agentes Es una cosa Que debe investigarse Y por un panel Una comisión Que creo que ya se integró Tanto de republicanos Como de demócratas Pero bueno Para concluir Te diría que Es muy peligroso Seguir Para los demócratas Para los republicanos En la senda De esta tormenta judicial Sobre la persona De Donald Trump Escuchaba ayer Antier Lo leía Unas declaraciones Que hizo Kamala Harris De que Recordaba que ella Cuando fue fiscal En California Intervino en un caso Directamente Contra Trump De aquella universidad Trump Que algunos alumnos Demandaron Y se hizo mucha publicidad Y bueno Hubo un arreglo Les dieron ahí Por aquí tenía la cifra Creo que 25 millones De dólares En fin Y ella estaba retomando eso Y diciendo que Pues es una fiscal Y entonces va a seguir Actuando como fiscal Contra Trump Creo que Ahí fue una declaración Equivocada Este O a lo mejor A lo mejor Quiso salvarse De la facultad Que ya le están Dando directa Que ya le están Llegando Es como decir No es que Dieron a Francisco Disparando Bueno Yo andaba disparando Pero era una Resoltera De agua A mí no me metan A mí no me metan En eso Entonces Creo que eso Debe frenarse A hacer una Un acuerdo Una pausa Gigantesca En lo que se resuelve La elección Ni modo No es el camino legal Ortodoxo Tradicional Pero dadas las circunstancias Dada Que estamos a un paso De una crisis política Si se repite Un atentado contra Trump Dios no lo permita Pero si además Él tuviera un problema De salud Secuelas Del ataque Psicológicas Todo Jugando con escenarios Si le hubiera Quedado herido Gravemente Imposibilitado Para continuar Como candidato ¿Quién hubiera Entrado al paso? Me recordé De la figura De Nicky Halley Aquella Contendiente Que le dio Mucha pelea A Trump Hasta que ya Finalmente Se dio por vencida Pero había otros candidatos Entonces Yo prefiero No imaginarme Demasiado eso Espero que ya Las cosas se estabilicen En Estados Unidos Pero Si debe haber Sentarse a la mesa Entre republicanos Y demócratas Y hacer un Un pacto De respeto político De tregua Si quieres Por seis meses De aquí a enero Que se resuelva Todo esto Porque al paso Que vamos Y dadas las circunstancias Que vimos ahorita Este video está excelente El del atentado No sabemos Si se va a volver A repetir Contra No solo contra Figuras presidenciales Contra gobernadores Contra no sé Que ya sea una cosa Que se empiece a extender Entonces Mucho cuidado Con la judicialización De la política No es el mejor camino Y si no El mejor camino Creo yo Es un acuerdo político Fundamental ahorita Para que Republicanos Y demócratas Estén de acuerdo En lo que pasa La elección En lo que se resuelve Hay una tregua En todos estos Cuicios políticos Contra Trump Y bueno Se resuelva Finalmente En las urnas ¿No? Este ¿Qué decisión Va a tomar El pueblo americano? Suena Un poco ortodoxo Pero Ahí lo Hay una gran observación Nikki Haley Es hija De ciudadanos De la India Al igual que Kamala Harris Su mamá En India Ahí hay mucho Y como sabes Hay mucho Migrante de la India En el aspecto De la tecnología Y la medicina Y la moneda Sigue en el aire Rogelio Río Serrán Te pedimos de favor Que la próxima semana Nos sigas conduciendo Por donde va Todo eso Ese camino Es un filoso En el que nadie Quiere hablar Nadie se quiere Comprometer Sí Va a afectar De gran manera A ambos países México Con todo gusto Y Estados Unidos Rogelio Río Serrán Escritor Editorialista Y egresado Del Colegio De México Tienes mucho Que enseñarnos Y te esperamos La próxima semana Muchas gracias Rogelio Buenas noches Buenos días Nos vemos Y nos escuchamos Mañana Hasta entonces Frank Durán Así que los espero Y se suscriben Gratis Escuchaste El análisis De la noticia Transparente Como el agua Con el periodista Francisco Durán Rosillo Chau El Chau Le Chau De la noticia Que confianza Corona De la noticia Descukaste Observen Lo Gracias. 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 Gracias.